Hoy finaliza el tiempo patrio, pero no el patriotismo de todo el año, porque somos dominicanos. A ti, patria amada, estas frases dedicamos. Una frase a la patria, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestro hijo y para nosotros mismos. Nunca me fue tan necesario que hoy al tener salud, corazón y juicio, hoy en que hombres sin juicio y corazón conspiran contra la salud de la patria, amemos más a nuestra patria, que es lo mismo amarnos nosotros mismos. Muchas gracias. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus máquinas grandes. La frase es, cuando el pueblo le teme al pueblo, hay libertad. Hola, me llamo Melanita Vález Sánchez. Estoy en segundo A. La impaciencia es la marca de la independencia, no de la esclavitud. Nunca le ha necesitado tanta salud, corazón y juicio, como el que hombres sin juicio y sin corazón coincidan contra la salud de la paz. Yo soy dominicana. Recuerda que el patriotismo es un sentimiento de amor que no se lleva en el bolsillo, sino en el corazón. Nos vincula como hermanos de nacimiento o de adopción. Ama tu cultura, valórala hoy.